Hola amigos bienvenidos a este tutorial, en este tutorial vamos a ver como crear un archivo CSS en Visual Studio Code no se olviden suscribir al canal, bueno empezando vamos a crear lo que sería una carpeta aquí en donde ustedes gusten de su computadora y aquí lo voy a poner en videos y lo voy a nombrar como ejemplo, ok, arrastramos la carpeta hacia Visual Studio Code esperamos un minuto, cerramos esta parte y aquí es donde vamos a crear nuestro archivo CSS vamos a new file, a este de aquí, new file y aquí vamos a poner por ejemplo style.css y le damos enter y ya con eso se crea, aquí por ejemplo esta parte azul que les voy a marcar antes del punto es como ustedes lo quieran nombrar, yo aquí lo puse style nada más, pero lo pueden nombrar como ustedes gusten para por ejemplo pueden poner estilo, style, eso ya es como ustedes gusten, de acuerdo lo que si es obligatorio es después del punto que es el css que es como va a identificar nuestra computadora y lo que es los navegadores que es un archivo CSS y listo, ya aquí tendremos nuestro archivo CSS, de acuerdo, y nada más ya empiezan a escribir aquí todos sus estilos para verificar que esté funcionando correctamente podemos hacer una cosa, crear un archivo index.html y aquí nada más vamos a poner por ejemplo body podemos poner background y aquí podemos poner por ejemplo clean le damos guardar vamos hacia el index, de esta forma vamos a vincularlo, vamos a crear un html 5, le damos enter, aquí para crear la estructura básica la mando de html, selecciono el segundo y enter, y ya crea una estructura básica de, más bien una estructura de html de acuerdo, lo principal que necesitamos posteriormente de eso nos vamos a poner link y aquí vamos a mandar a llamar en el hrf style.css damos guardar, ya con esto vinculamos nuestro archivo CSS vamos a la carpeta donde está nuestro index y le damos doble clic, esperemos a que cargue y listo con esto corroboramos que esté funcionando nuestro archivo CSS la otra, bueno hay otra opción que es por ejemplo si no quieren crear el archivo CSS manejarlo directamente aquí pero vamos a borrar primero el body y por ejemplo pueden hacer aquí por ejemplo style y aquí pueden poner el body, las llaves, background y aquí puede ser red, bueno green y luego lo voy a poner y guardamos y con esto también va a estar funcionando lo que sería el estilo de acuerdo, esta parte de aquí entonces de esta forma pueden crear el archivo CSS aquí directamente visual studio code y la otra opción que sería solamente una opción es crear esta etiqueta style y dentro de todo esto todo lo que pongan aquí ya son los estilos que estarían apareciendo en nuestra página eso sería directamente en el index.html de acuerdo entonces ahí es otro tip que pueden hacer entonces espero les haya servido y bueno no se olviden suscribir al canal esta parte que hice aquí es opcional es solamente una, es como un otra opción que pueden hacer de acuerdo esta es otra opción pero así se crea un archivo style.css y de esta forma se vincula hacia index.html y ya pueden afectar todo lo que sería todos los estilos que quieran poner y ya afectando nuestra página directamente entonces espero les haya servido no se olviden suscribir al canal y gracias por verme bye